Tenemos 95% de ocupación de camas de terapia en Mendoza. Está la diputada Marisa Uceda, diputada de la Ciudad de Frente de Todos por Mendoza. ¿Cómo le va? Soy Mauro Villanes. Buen día. Hola, ¿qué tal Mauro? Buenos días. Quería compartir esta información, ¿es verdad? 95% de ocupación de camas de terapia intensiva. Es la información que la Nación recibe de la provincia y que replican los médicos también en nuestros medios de comunicación. Bueno, sí que entendemos que sí, que es la realidad. Pero eso es tremendo, ¿no? Es una enorme preocupación y un número determinante de que las cosas no están nada bien. No, lo cierto es que, bueno, creo que son casi todos los lugares. Por suerte en algunos la curva se ha mesetado, pero la provincia de Mendoza está complicada. Ayer tuvimos un récord de 900 casos, un poquito más, y de 13 muertos. Lo que para una provincia con menos de 2 millones de habitantes, un montón, hoy estamos teniendo aproximadamente 32.000 visitas, o sea, llevamos 430 muertos. Si la nota está complicada, supongo que como en el resto hay un montón de lugares, pero ya tenemos mucha complejidad de que el sistema está estresado. Y, diputada, ¿cómo está Mendoza ahora con el tema de la cuarentena o no cuarentena? ¿Cómo quedó? ¿Qué están haciendo? Lo que pasa es que, primero, como para que quede claro, Mendoza fue una de las primeras provincias que se utilizó. Tal vez hoy ya la distancia, con el diario de Diltes, podría ser que por ahí un poco rápido, abrimos casi todas las actividades. Y la verdad es que nunca existió la decisión y la orden de la Nación de volver a ninguna otra fase. Uno leía el decreto con detenimiento y con buena voluntad, podía observar que quedaba, como venía siendo en las próximas medidas que venía tomando el Gobierno Nacional, a reviso del Gobernador que se cerraba que no, y los protocolos. Nunca existió la decisión de la Nación de que Mendoza volviera a fase uno. Nada, lo dijo el Gobernador, parece que él se confundió por las redes sociales, algunos dirigentes también, y de manera irresponsable, pero ahí generaron una situación incómoda, antipática, de bronca en los medicinos, cuando la verdad que la situación era distinta. Y al mismo tiempo festejaban que la Nación nos estaba mandando más respiradores, porque también necesitamos más respiradores, más bombas de infusión, más sed, digamos, entonces está viniendo desde la Nación, como lo fue durante todo este periodo. ¿Y ahora cómo es la vida, por ejemplo? Nada, igual, la verdad que igual que siempre, nosotros teníamos un sistema de salidas por DNI, de acuerdo a la terminación del DNI, es el día que uno puede salir y hacer compras en supermercados, después los negocios de cercanía están abiertos, sí están restringidas, bueno, no, prohibidas las reuniones sociales y familiares, pero eso ya está bastante tiempo, por decisión del propio gobernador, pero se han abierto los clubes, los restaurantes, bares y demás, se han abierto, de hecho para el domingo hay ocupación casi total, por decir, que es la madre en gastronomía, en turismo interno, pero ¿cómo lo hacen en el restaurante? ¿Todo eso? Sí, con protocolo, distanciamiento, invitación de personas por mesa, pero por eso digo, la verdad es que la vida acá, uno sale, camina por cualquier zona céntrica de la provincia, parece que no hay pandemia. Bueno, gracias por la nota, que sigan ustedes muy bien en Mendoza, muy amables diputados. muchas gracias, los saludo, y les quiero decir yo también, estoy amando, así que no te hagas problema. Gracias, muy amable. Te lo demás, un saludo. Muchas gracias.